Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Recibe este anillo como símbolo de mi poder y autoridad sobre ti. En nombre del Padre, hijo de Ciri González. Recibe este anillo como símbolo de mi atalondré y de mi debilidad hacia las bebidas que emprendan. En nombre del Padre, hijo de Ciri González. Mientras se las da, la jarra, repite. Recibe esta jarra como prueba de que pudieron puro cambio en la cárcel. Y consérvalas porque es todo lo que habrá. Ahora tú lo recibo como símbolo del cuidado que tendré al buscarte más cuando estés durmiendo y al desaparecer el cambio de los mandados. Una firma, el agraviado y la perjudicada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. el carácter el carácter la parte del barrio el barrio la verdad el 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 mareado y tomadora voy a besar a la novia de cachetito eso ya amigo que se vea tróbaselo a la foto así es es un juego a 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